Este hombre sufrió el robo de su único medio de trabajo, su mototaxi. Apenas comprada hace dos meses, César Centeno adquirió este vehículo para sustentar los gastos de su mujer y su hijo de apenas un mes de nacido. Yo ahorita no tengo cómo sustentarme, cómo pagar mi hotel, cómo comprarle los pañales y la leche a mis hijos. Yo realmente estoy desesperado, estoy inignado. El pasado jueves, Centeno dejó su mototaxi estacionada en la cuadra 2 del Girón Andahuaylas, encercado de Lima. Para el día siguiente, la unidad había desaparecido. Unos tres delincuentes la robaron impunemente. Yo me acerqué a la comisaría de la San Andrés a sentarme y denuncié por robo, ¿no? Y la respuesta del oficial que está en la puerta fue, No, acá no puedes poner esa denuncia. Esa denuncia se pone en la Dirobe que está acá en la avenida Los Incas, en Conchuco. Centeno tuvo que conseguir por sus propios medios estas imágenes para que la policía le preste atención a su denuncia. Buscando cámaras de seguridad, las imágenes otorgaron una prueba crucial para dar con el paradero de estos criminales. Según César, estos ladrones no actuaron solos y fueron ayudados por el conductor de esta minivan. Están haciendo señales de luces ahí para que suban a la moto, para que arranquen ya. Ahí está la campana, ahí está la campana. La chica que pasó. La chica que pasó, arrancó el carro. Y al minuto nomás, al minuto, sale la moto. Ahí está la moto. Las chicas suben, la que estaba acá en el marca, sube el carro, sube la moto, todo, se van. Esperemos que estas imágenes proporcionadas por Centeno puedan servir para dar con el paradero de estos delincuentes y para que se pueda recuperar la moto taxi robada.